¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero comentar cuáles fueron los temas que se trataron en las sesiones de sala que se suscitaron el día miércoles 19 de enero del año 2022 en nuestro Senado. Primero que todo, hubo una sesión especial que partió en torno a las 3 y media de la tarde que tuvo la finalidad de que esta corporación se pronunciase acerca del oficio presentado por el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral a la señora María Cristina Escudero Illanes, al señor David Guina Valenzuela y a la señora Pamela Figueroa Rubio por los plazos que indica. Esto traía un certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y para que estas personas integrasen el servicio electoral se requería el voto favorable de 2 tercios de los senadores en ejercicio. En este caso son 29. Y ello se produjo debido a que aprobaron 33 senadores y hubo una abstención. El sitio web de nuestro Senado nos indica lo siguiente. Senado ratifica nuevos consejeros del CERVEL. Será da de María Cristina Escudero, David Guina y Pamela Figueroa quienes integrarán dicha institución desde febrero de este año por 10, 8 y 6 años respectivamente. Posterior al tratamiento de este asunto comenzó la tradicional sesión ordinaria con una tabla en fácil despacho que fue modificada en relación a lo que les consigné en un video anterior y a lo que aparece aquí en la pantalla. Hubo algunos proyectos que no se trataron y otros que se incorporaron. El primero de la tabla de fácil despacho sí fue visto por esta corporación y es el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla que se encontraba en primer trámite constitucional que interpreta el artículo 11 de la ley 21.069 que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA. Esto traía informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura y es un proyecto de artículo único. Por lo tanto, fue discutido por esta corporación tanto en general como en particular a la vez. Fue votado de manera unánime. Por lo tanto, fue despachado a la Cámara de Diputados para que este proyecto vaya a segundo trámite constitucional. El segundo punto de la tabla no se trató y también fue aprobado de manera unánime el oficio presentado por el Presidente de la República por el que solicitaba el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional desde el 25 al 28 de enero del año 2022 conforme al itinerario que señala en la República de Colombia. Dado que tenía que realizar este trámite de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política actual y esto traía informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. A la tabla se incorporaron los siguientes asuntos. Todos ellos fueron despachados por unanimidad. El primero de ellos fue el veto presentado por el Presidente de la República al Proyecto de Ley de Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Acordémonos que este veto había sido declarado inadmisible por las salas de nuestro Congreso Nacional pero el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional que revirtió esa medida. Primero fue votado en la Cámara de Diputados como se los consigné en un video anterior. Posteriormente fue aprobado también por nuestro Senado en esta ocasión de manera unánime. La observación aprobada se refiere al rol preferente de los padres o tutores en el cuidado y protección de la intimidad y la imagen de los menores teniendo la consideración de ellos. También hay que decir de que el Ejecutivo había presentado siete observaciones y finalmente solamente dejó una de ellas que es la que les acabo de relatar. Por lo tanto, este proyecto ahora va a promulgación. Otro proyecto que fue despachado esta vez a segundo trámite constitucional a nuestra Cámara de Diputados fue el que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo para permitir el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de alerta sanitaria decretado por la autoridad competente por causa del COVID-19. Esto fue iniciado en moción por senadores. Otro asunto que esta vez va a promulgación es el proyecto que modifica la ley número 21.239 para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica debido a la pandemia producida por el COVID-19. Esto fue iniciado en moción por la Cámara de Diputados y fue aprobado por nuestro Senado en los mismos términos que dicha corporación. Por lo tanto, este asunto, como les mencioné, va a promulgación. Y la duda que tenían los senadores sobre que si esto también podía regir para las directivas de los partidos políticos es que sí lo pueden ser, pero los partidos pueden realizar igual sus elecciones de manera voluntaria. Y posterior al tratamiento de ese asunto, comenzó la orden del día con el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional que moderniza la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Esto traía un informe de la Comisión de Economía y era solamente la discusión en general. Hay que considerar de que este asunto trae normas de quórum, de ley orgánica constitucional, es decir, partes del proyecto requieren de 4 séptimos de los parlamentarios en ejercicio, que en nuestro Senado son 25 y partes del proyecto son de quórum calificado, es decir, de la mitad de los parlamentarios en ejercicio, que para el caso de nuestro Senado son 22 senadores. Y en este caso en específico, este proyecto fue aprobado en su idea de legislar porque concitó 33 votos a favor y una abstención. Por lo tanto, vuelve a la Comisión para que sea debatido en particular y también pueda ser objeto de indicaciones. Y el último proyecto que se discutió en esta sesión fue iniciado en moción por senadores que se encuentra en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos económicos, junto con permitir el uso de técnicas especiales de investigación. Esto traía un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y era solamente la discusión en general. Hay que considerar que este proyecto contiene algunas disposiciones de ley orgánica constitucional. En esta ocasión, este proyecto fue aprobado en su idea de legislar porque concitó 26 votos a favor y hubo una abstención. Por lo tanto, vuelve a la Comisión para ser objeto de indicaciones. Adicionalmente, hay que decir que hay un proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional que se inició en la Cámara de Diputados de este mismo tenor y en esta comisión van a ver si existen o no materias que pudiesen ser contradictorias entre ambos proyectos para que posteriormente este proyecto pueda seguir su curso dado que tiene un trámite inferior al otro asunto. También pudiese ser de que se incorporasen materias de este proyecto en el otro quien vio el mañana. El último punto de la tabla no se pudo tratar en esta ocasión e iba a ver la tradicional hora de incidentes pero nadie tomó la palabra para ello. Un último asunto que les quiero consignar acerca de nuestro Senado es que probablemente la próxima semana existan sesiones especiales para tramitar algunos proyectos que son de sumo interés de nuestros parlamentarios y que esas sesiones se las voy a estar consignando a medida de que esta corporación entregue dicha información. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora espero que se encuentren sumamente bien visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!